Se arranca la fiesta, así que, cala quien, agarre su pareja y a bailar bachata Por un tubo y setellano, ¡Marquirito! ¡Arriba, bailador! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Y por ahí la gata Ella fue para mí toda mi vida Mi amor, mi alegría y mi paz Cada día que pasa más la quiero Niña, toma mi amor, mi amor sincero ¡Vamos a bailar! De tu cuerpo estoy enamorado Desde el primer día Me dejó destrozar tu mirada también Estoy ilusionado y de tu forma de ser ¡Ay Dios mío, qué hago! O van de hablar con ella Y dile que sé cuánto es la de mi corazón Solo pertenece a ella, no sé qué voy a hacer Para que tú me quieras Por favor, generalita, no dejes que yo me muera Quedo, especialidad, no dejes que yo me muera Fue una canción Y digo que no te quiero No esperan que yo me muera ¿No se puede hacer Pero también, no la dejes que yo me muera Y oye, 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 oye Música Oh bandi habla con ella y dile que se contuela Que mi corazón solo pertenece a ella No se que voy a hacer para que tu me quieras Por favor le da vida no dejes que yo me muera No dejes que yo me muera Porque tu fuiste mi amor primero No dejes que yo me muera Te llevo aquí en mi mente No dejes que yo me muera La baja aquí en mi pecho mami No dejes que yo me muera 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 No dejes que yo me muera